Mañana jueves 18 de abril se clausura el segundo festival internacional de clarinete de Gran Canaria que se viene celebrando desde el pasado domingo en el Teatro Cruces de Culturas del Cruce de Rinaga. El broche de oro lo pondrá al concierto final con la Orquesta Sinfónica de las Palmas y varios solistas. La isla de Gran Canaria reúne a los mejores clarinetistas del mundo en esta cita que tiene como principal objetivo propiciar la enseñanza musical de alta calidad a los estudiantes. Tras el rotundo éxito de su primera edición, la Orquesta Sinfónica de las Palmas, como orquesta residente del Teatro Cruces de Culturas, volvió a organizar este festival que pretende consolidarse como uno de los certámenes de mayor proyección internacional reuniendo a varios de los mejores intérpretes del mundo. Clases magistrales, ensemble de clarinetes, música de cámara, talleres, exposiciones y conciertos abiertos al público conforman el amplio programa del segundo festival internacional de clarinete de Gran Canaria que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Agüímez y el Cabildo de Gran Canaria.